De Latina, Lía Continuamos a esta hora de la noche para hablar de The Latinos Magazine porque el artículo Tendencia de la temporada está imperdible y vamos a darle la bienvenida a la editora en jefe de The Latinos Magazine, Etel Palací Juan Carlos, gracias, gracias El artículo Tendencia de la temporada, ¿de qué nos habla Etel? De la boda vintage, ¿qué es vintage? Es una mezcla, es una mezcla de lo retro con lo moderno, con lo romántico, con lo rústico lo un poco antique, porque la palabra anticuado queda peor es un poquito la mezcla de todo, pero es algo que es muy cálido y nos lleva a momentos de recordar y eso es el sentido de la boda vintage Esa tendencia de la boda vintage comenzó con Julia Roberts, por casualidad dicen que en el 2001 Comenzó en el 2001 con Julia Roberts y con toda esa tendencia a lo de antes a lo de antes y traerlo a la manera moderna que es un poquito con esos toques modernos, pero es lo de antes que lo tenemos, lo estamos viendo en pantalla lo de la revista, ahí vemos, por ejemplo, mezclamos la madera con el mimbre con los baúles, con las credenzas que usaba la abuela para maquillarse, quizás y tenemos, por ejemplo, todo ese tipo de china, o sea, que se le llama a la porcelana con dibujos de ingleses o franceses, es toda esa mezcla, mezclados el azul, el rosado que es un poco, bueno, es muy romántico Es muy romántico, entonces vamos a ver imágenes de la... De la imagen principal, que es esta pareja, muy querida para mí es lo que quería decir, como editora, este es mi último hijo, el último que se me casa tengo tres hijos varones, que después los vamos a ver a los tres y este es el último que se casó Cuando tuve que analizar qué boda sacar, cuál es la boda de la temporada la tendencia de la temporada, y vi que la tendencia era la vintage dije, ¿por qué no usar lo que tuvimos y vivimos en enero en la boda de mi hijo? porque todo muestra en ejemplo y además por lo más importante Y vamos a rescatar algunos detalles entonces de lo que fue esa boda Sí, algunos detalles, estos son los zapatos de la novia generalmente pensamos una novia con zapatos blancos o plateados o dorados No, es un zapato bohemio, un poco hippie y esos fueron los zapatos de la novia De la novia, muy bien Muy bohemios Muy bohemios Y coloridos Y coloridos Y ahora vamos a ver también otras fotos de lo que son las tendencias Bueno, esos fueron fotos, ahí es una foto que muestra Ah, bueno Me muestra muy orgullosa al lado de mi hijo pero quería ponerlo porque este tipo de bodas que las van a estar viendo en la revista podemos decir, uh, implica mucho dinero y ¿sabes qué Juan Carlos? No, porque ese es nuestro propósito de Latinos Magazine es mostrar cómo hacer las cosas de ensueño Fastuosas Fastuosas, pero al alcance del presupuesto Esos son los tres hijos Ahí están los hijos Los tres casados Claro Al lado del menor, que es la boda Y mira, un detalle ¿Ves lo que le llaman el volta y el moño, el lazo, como lo llamen? Es de plumas De faisán Es algo bohemio También es un detalle típico de la ropa en esta tendencia vintage No sé si tenemos un poquito más Acá está la familia completa Y como ustedes ven, los niños Las niñas tienen unas coronas Son mis cinco nietos Unas coronas de hojas Y tienen la mezcla De lo que es vestir como si fuera elegante Con zapatillas o tenis o gomitas Como sea que le digan Mucho encaje Mucho encaje Y aquí fueron los invitados de lujo Del cortejo Los dos perros Que también tienen sus monos Sus lazos Ahora, Etel Nos quedan unos segundos Pero, ¿qué más va a encontrar la gente En ese artículo Tendencia En The Latino Magazine? Va a encontrar ¿Desde dónde comenzar? De cómo hacer una tarjeta vintage Hasta cómo llegar a la torta Al cake, al pastel Que van a ver que no es el cake O el pastel tradicional Que pueden reemplazarlo Con cupcakes Con galletas Y también, bueno Acá estamos viendo un ejemplo De los peinados Los peinados despeinados Como yo le llamo, ¿verdad? Es todo muy romántico Muy simple Y muy natural Bueno, ya lo saben Que toda esta información No solo la puede obtener físicamente En la revista The Latinos Magazine Sino que también ahí En TheLatinos.com Usted hace clic En la edición de mayo Puede entrar a cualquier edición Pero estamos tocando La del mes de mayo Y ahí va a encontrar entonces Todos los detalles Que Etel Palací Ha compartido con nosotros En esta breve entrevista Gracias, Juan Carlos ¿Algo más que agregar, Etel? No, está Eso mismo Que se fijen Y van a ver Que con un presupuesto Cualquier presupuesto que tengan Van a poder hacer La boda de sus sueños Etel, gracias por estar acá Con nosotros Gracias, Juan Carlos Gracias, Juan Carlos